Cinco lobitos, tenía la loba, manita azulgrada, parecía que el Sevilla después del empate en Bilbao, ganar el derbi, había una posible campanada, pero al margen del penalti, que ha sido muy polémico, es que la actitud del equipo hoy se ve la realidad de esta plantilla, que para mí es una de las peores plantillas que ha tenido el Sevilla en su historia. Ya lo decíamos el otro día, en los últimos 20 años probablemente era la peor plantilla. Está claro que el penalti, bueno, yo creo que no podemos utilizarlo como excusa, si no hubiera sido el penalti, hubiera sido la jugada siguiente o en la posterior. Barcelona a día de hoy, lo estábamos comentando fuera de grabación, es un equipo a batir, pero creo que difícilmente se le puede escapar la Liga este año al Barcelona. Es un equipazo con una plantilla espectacular, formada por jóvenes chavales de la cantera, que tú comentabas, que me ha jugado con ellos esta semana y que, tanto los de 16 para arriba, cualquiera puede ocupar un puesto en el campo, ¿no? Increíble. Y bueno, pues el Sevilla al final tiene lo que tiene, ¿no? Nosotros sacamos a Peque, Agumé y Gude en el centro del campo para combatir a este equipo, ¿no? Es que, a todas maneras, el Fompe Nacer no son odiosas, pero el Sevilla de Banega, de Canoté, de Aldes, de Cundé y Diego Carlos perdía exactamente igual en Barcelona, porque el Sevilla es realmente uno de los hándicaps que tiene, que nunca se le han dado bien. Es como el Betis con el Sevilla. Es algo parecido, pero es parecible. Son quitas, pero es que no metéis cinco. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que ahí hay un punto de complejo de inferioridad y el Sevilla sale al campo derrotado exactamente igual que sale el Betis cuando va contra el Sevilla. Es un punto de inferioridad, es un punto de complejo y que el Sevilla también lo tiene, con los grandes, claro, cada uno tiene un grande por encima. Actualmente con los grandes y con los pequeños también. No, pero ellos son falta de cabeza. Ha dicho una cosa, Rafael, que es la madre del mundo entero. La plantilla del Sevilla es de las peores. Infame. Infame totalmente. Y le va a pasar mejor Barcelona con muchos equipos. Si le ha pasado, entonces el español le pasó todo. Es que es así, no es superior, no es superior. No es superior, no es superior, no es superior.